¿Qué es el informe y el diagnóstico? Para nosotros el informe y el diagnóstico ha supuesto un punto de partida, una metodología que nos va a dar alas para poder trabajar con el resto de departamentos municipales en la gestión de la ciudad turística que es San Sebastián. Es decir, es un punto de inflexión, un cambio de paradigma que realmente nos ha venido como agua de mayo y trabajar con el equipo de su escritura ha sido maravilloso. Gracias.